Señor Presidente, respecto a la invitación al desayuno-encuentro que nos extiende con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, le decimos, sí queremos un encuentro con usted, pero no para celebrar, porque estamos seguras que nuestras diferencias pueden estar en la forma y no en el fondo. El Coneval establece la evaluación de estancias infantiles, que si estas desaparecen, 34 de cada 100 jefas de familia, al menos, tendrá que renunciar a sus empleos. Cada año, más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país. Un abuso sexual, que tal como revela esta investigación, se sufre principalmente en los hogares y por familiares cercanos. Cuando hablamos de un modelo de atención, como estancias infantiles, que es perfectible, estamos hablando que hay una gran diferencia entre cuidar niños y ayudar a desarrollar, salvaguardar sus derechos y su interés superior. Es evidente que no hay este 8 de marzo algo que acompañar desde nuestra perspectiva con el Ejecutivo Federal. Que hay más de 320 mil niños hoy que no saben cómo van a ser cuidados el día de mañana. No lo vamos a acompañar el día de mañana, porque no queremos una reunión para conmemorar, queremos una reunión para resolver.